Para empezar el corrido quiero mandar el saludo A los cuadras de caballos que en el desierto han nacido Los mejores ejemplares, ganarles no se ha podido 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 Si, es cierto, ha podido ¡Vamos! 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 ¡Lo meto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que sobró mucho dinero, que nadie quiso taparle, porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad. Por fin llegó aquel momento y la puerta de los chutis se abrieron de par en par. Se vinieron los caballos casi venían volando y el indio corrió tragando el polvo que hizo el tío Juan. Hipódromo club de leones, hipódromo club de leones, de ti me estoy despidiendo, porque el indio ya se va. Que se despide muy triste al ver que se ha equivocado, siendo el tío Juan tan chaparro y no le pudo ganar. Vuela, 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 palomita, con rumbo hacia Mexicali, ve y cuéntales la verdad. Dile a Ida, 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 Ida Otra, 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 ahí va. Para empezar el corrido quiero mandar el saludo A los cuadras de caballos que en el desierto han nacido Los mejores y ejemplares ganarles no se ha podido